¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy traigo noticias y bastante, bastante importantes, así que abrid bien las orejas. Y es que Argentina y Paraguay se encuentran en un pico de tensión después de que un suboficial paraguayo fuese detenido por la Prefectura Naval de Argentina. ¡Comencemos! Un suboficial de la Armada de Paraguay fue detenido por la Prefectura Naval Argentina en aguas jurisdiccionales argentinas. Al parecer, las autoridades del País Celeste han declarado que dicho militar tendría una presunta implicación en contrabando de combustible. El hecho ocurrió en la zona de Colonia San Alberto, cerca de Puerto Rico, en la provincia de Misiones, la cual obviamente hace frontera con Paraguay. Según explicó la PNA, los agentes fluviales tuvieron que efectuar disparos con pelotas de goma para obligar a que la embarcación se detuviese, sufriendo en el proceso militar paraguayo una herida leve en una mano. En su poder tenía un arma de fuego de uso civil con cartucho en la recámara, es decir, preparada para hacer fuego. Esta es la versión argentina, pero obviamente la Armada de Paraguay, sí, para los que no sepan, Paraguay también tiene armada, pese a no tener salida al mar, como Bolivia. Estos ofrecieron una versión muy diferente de los hechos. Un informe preliminar del área naval de Itapúa indicó que dos personas que pescaban en una canoa precaria en la zona solicitaron ayuda al personal de Puerto Triunfo, que realizaba un recorrido en una embarcación de inteligencia. Estas personas afirmaron que su embarcación tenía problemas y corría en riesgo de hundimiento. Este supuesto incidente desencadenó una serie de acciones en el ámbito diplomático y legal entre Argentina y Paraguay, incluso tuvo que intervenir el cónsul de Paraguay en Argentina, que finalmente consiguió que liberasen a los tres ciudadanos paraguayos detenidos. Fueron liberados, pero expulsados de Argentina. La verdad es que las relaciones bilaterales entre estos dos países no atraviesan sus mejores momentos y para más sin ríos se produce esta situación. Las tensiones crecientes se deben a la reciente imposición de un peaje en el tramo argentino de la vía navegable troncal parte integral de la hidrovía Paraguay-Paraná. Recordemos que este es uno de los ríos, el río Paraná, más grandes de Sudamérica y el más grande de Paraguay, el cual tiene una importancia estratégica ya que, siguiendo su cauce, es la única salida al mar que tiene Paraguay. Especialmente es importante y clave para sus exportaciones por vía naval, pero también para el comercio con Argentina, del que dependen muchas familias paraguayas, así como también pescadores artesanales. Argentina ha justificado esta medida argumentando los significativos costes asociados al mantenimiento de la VNT, que también beneficiaría a Paraguay, mientras que el país paraguayo, a su vez en represalia, ha reducido la cantidad de transferencia energética hacia Argentina desde la central binacional de Yacireta. Si las tensiones ya eran pocas, el joven diputado paraguayo Rubén Ruín aseguró hace unos días que estaría dispuesto a ir a la guerra contra Argentina, en unas desafortunadas declaraciones de las que posteriormente pidió perdón. Desde luego habrá que seguir los acontecimientos con mucha atención, ya que la escasez del agua provocada por fuertes seguías a nivel global y la importancia de esta para el desarrollo económico prácticamente en cualquier ámbito, está generando que muchos países estén adoptando medidas muy duras en política internacional para mantener el control de este recurso vital. Lo podemos ver, por ejemplo, en África, entre Etiopía, Sudán y Egipto por el control del Nilo, que podría desencadenar una gran guerra de proporciones muy graves con consecuencias devastadoras para el mundo entero. Lo estamos viendo también entre Haití y la República Dominicana recientemente en el río de Ayabón y ahora entre Argentina y Paraguay. Pero en este caso me temo que la imposición del peaje, más que al control del recurso en sí, corresponde a una medida recaudatoria del gobierno por la tremenda crisis económica que atraviesa el país. Pero claro, esta medida a su vez agita al avispero en el marco internacional y puede traer consigo graves consecuencias de igual manera. Espero sinceramente que se calmen las aguas y nunca mejor dicho. Pero bueno, ahora como siempre es tu turno, déjame saber en los comentarios qué opinas del tema, qué opinas sobre el peaje, sobre el control del río Paraná. Y bueno, también qué opinas de este incidente. Como siempre, ahí tienes tu cajita de los comentarios para ponerme todo lo que opinas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte, muy importante para estar enterado de todas las novedades militares y del resto del contenido del canal. Y como también digo siempre, un saludo a Zotos Máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!